Ahora los invitamos a cambiar de tema, estamos con nuestros invitados de Consejo Social, con Estefanía Breso, la coordinadora, con Manuel Schneider, coordinador de la Asociación Civil Granjas y Ken, bienvenidos, son amigos de la casa, ya, ambos. Gracias por la invitación. Estefanía, los invitamos porque venimos siguiendo de alguna manera nosotros, entonces acá el trabajo que hacen desde el Consejo Social, este espacio de articulación entre la universidad y las instituciones del medio, ayer tuvieron una reunión más que importante. Sí, ayer se presentaron los resultados de una encuesta que venimos trabajando desde septiembre, primeros días de septiembre se entregaron las encuestas y, bueno, después de dar un tiempo más o menos razonable a las organizaciones, se hizo un corte en la recepción de esas encuestas y se sistematizaron esas encuestas y se presentó un informe y una propuesta sobre esas respuestas que habían dado los, bueno, los que manifestaron ahí la voluntad de estar participando en este espacio. Ya les había comentado, eran tres preguntas básicas pero a la vez abiertas, una sobre la vinculación con la universidad, si tenían vinculación, qué tipo de vinculación, la otra sobre demandas y propuestas y la otra era sobre qué tenían para ofrecer como organizaciones y como instituciones para compartir entre las organizaciones y con la universidad. ¿Cómo fueron las respuestas de las instituciones? Y fueron diversas pero se pudo hacer un agrupamiento en siete, más o menos entre seis y siete ejes que fueron de donde salieron también las propuestas para el trabajo en conjunto en el Consejo Social y obviamente se hizo bastante hincapié en lo que es capacitación y lo que es información e investigación por la incumbencia que tiene la universidad en cuanto a lo educativo. Después hubo otras también demandas que también se manifestaron sobre cuestiones más que están atravesándose en la coyuntura social, política, económica que van desde la generación de empleo hasta informes sobre situaciones vulnerables y de pobreza, sobre economía social, sobre modelos productivos. O sea, fue bastante variada lo que sí, la idea era trabajar concretamente con las organizaciones, una agenda y bueno, en ese camino seguimos estando, creo que la convocatoria fue bastante buena, fueron cerca de 26, 27 organizaciones, de las 29 que respondieron las encuestas más las autoridades que estaban de las facultades y de la universidad. Manuel, como coordinador de Granja SICEM, una de las tantas instituciones que participan, ¿qué significa el Consejo Social para ustedes? Por un lado, lo que significa la universidad como una institución con la cual venimos articulando ya del 2003 a través de diferentes trabajos y el poder avanzar en lo que viene siendo el Consejo Social y puntualmente en este periodo las actividades que se están proponiendo es un lugar, un espacio de encuentro, de compartir las problemáticas y de plantear las soluciones. que nosotros estamos convencidos de que estamos ante un periodo de una nueva reforma en lo que es las actividades de una universidad, donde la sociedad va a demandar acciones y actividades y cuestiones concretas a la universidad, o sea, la reforma del 18 creo que se va a repetir en el centenario donde las instituciones de la sociedad civil y las diferentes instituciones de la sociedad van a empezar a demandarle cosas a la universidad y la universidad va a tener que empezar a dar respuesta a esta problemática. En esa línea fue el objetivo de la encuesta, se plantearon más o menos los diagnósticos y las demandas y se planteó para un nuevo encuentro ya formar comisiones, priorizar todas esas problemáticas y plantear acciones concretas. Acciones concretas que ya la universidad de cierta manera se ha adelantado a esas acciones porque las políticas del programa de prácticas sociocomunitarias van para dar respuesta a la sociedad la universidad barrial va recuperando y dando respuesta a información y capacitación como que hay líneas de acciones puntuales para esto, pero bueno, la demanda va a ir incrementando y ayer lo que surgió de las organizaciones que estábamos sentados ahí como una cuestión de urgencia de un ya rotundo es la emergencia, la urgencia social, digamos, de la problemática social de marginación, de pobreza, de miseria, de hambre y de adicciones que están viviendo diferentes territorios no solo de Río Cuarto sino del departamento porque están representados los municipios del departamento a través del Intendente Bulnes, como una urgencia para un ya, entonces se va a hacer un pedido del Consejo Social al Consejo Superior que se expida en relación a esta problemática como una necesidad urgente para empezar a delinear políticas y articular con las diferentes instituciones y con el Estado, que en sí los gobiernos serían exactamente los responsables de estar diagramando políticas, acciones, recursos humanos y presupuestos que es lo que termina definiendo las políticas. Estas demandas puntuales entonces necesariamente marcan la agenda 2017. Sí, la idea era partir por ahí de poco o mucho de lo que podían expresar las organizaciones y las instituciones y tener un asiento y un anclaje en lo que han solicitado y en lo que han propuesto. O sea, no ir solamente con pareceres sino poder concretamente decir, bueno, si esta línea fue la que más solicitaron vamos a trabajar, después veremos cómo partimos hacia conceptualizar realidades, conceptualizar por qué tenemos esas problemáticas, las cuales tenemos que estar abordando y poder estar discutiendo cuestiones más de fondo. Hoy a lo mejor las organizaciones tienen ciertas necesidades y como dijo Manuel, también se manifestaron esto de lo que nos está pasando como organización y como sociedad en conjunto, digo, el desempleo, la profundización de algunas condiciones de pobreza, incluso estuvo ayer el círculo vecinal, que ellos vienen trabajando con un grupo de vecinos en el tema de agrupar inquilinos y una ley de alquileres. Digamos, hay problemáticas que se han profundizado debido a las últimas medidas económicas que afectan a gran parte de la sociedad, pero a la vez también atender cuestiones que son también del día a día y que las organizaciones también las necesitan. Una de las cosas que hemos planteado, el tema de la gestión de asociaciones, cómo mantener una personería jurídica, eso hacen el día a día, porque si esa organización y esa institución no tienen la personería jurídica, no pueden ser ningún subsidio. Entonces después vienen los subsidios y nosotros no tenemos las organizaciones en regla. O vienen las ayudas y no tenemos donde, bueno, digo, estamos dentro de un sistema institucional que exige también ciertas cuestiones. Bueno, ¿qué podemos hacer desde la universidad, con la facultad y con la secretaria para que esas condiciones sean las óptimas y que a la vez podamos reclamar y podamos organizar esas demandas en función de propuestas concretas para política y gobierno? Bueno, en ese sentido también estuvieron presentes delegados del Estado Nacional, en el caso estaba Guillermo Ahón, que vino en representación de PAMI y también tuvo Milagro Obregón en representación de la provincia. La municipalidad avisó que no iba a poder estar, pero fue una de las que respondió el cuestionario y están con bastante voluntad de articular también con el espacio. Por eso también la presencia de ellos, porque nos parece que hay cosas que vamos a poder aportar de la universidad, pero hay cosas que le corresponden a los Estados en sus diferentes niveles. que me parece que nosotros lo que podemos hacer es sentarlos ahí con las organizaciones y con las instituciones y que de manera sistemática, con informe, que muchas veces lo que nos cuesta hacer a las organizaciones, presentar propuestas articuladas. En consonancia con lo que decía Manuel, a través de nuestro programa, que le damos voces a en general las actividades que se desarrollan desde la universidad, notamos que mucha preponderancia adquirió en este año todas las actividades que tenían que ver con esta articulación universidad que salía de acá, del campus, de estar encerradita acá, a la sociedad y la sociedad que la recibe con los brazos abiertos. Siempre es bienvenida la mano de obra de la universidad, porque es necesario que los profesionales estén al servicio de la comunidad de la que formamos parte. Sí, yo creo que el desafío va a ser ese. O sea, la sociedad va a venir a traer problemas a la universidad y la universidad va a tener que dar respuesta y si no tiene gente capacitada va a tener que empezar a capacitarse porque yo creo que eso no se puede parar. O sea, la sociedad va a ser la que va a empezar a demandarle a estas instituciones de respuesta que se está haciendo, que el Consejo es un espacio que se abrió para eso y la filosofía del Consejo creo que es importante, porque no solo que avala esto, sino que lo hace desde busquemos similitudes, articulemos y construyamos y acciones concretas, digamos, que es un poco la línea que quedó ayer plasmado en la reunión. Bueno, sin duda hay muchísimo por hacer, pero van por el buen camino, no hay dudas, así que auguramos que sigan así el Consejo Social y por supuesto nuestro programa está siempre a disposición para darle voz a todo lo que tengan para comunicar. Muchas gracias Estefanía, gracias Manuel por la visita de ustedes.